Estamos en La Porteña, Verazategui, y venimos jueves y miércoles todas las semanas. Venimos con el consultorio móvil, en el equipo somos 12, entre 12 y 20 enfermeres, médicos, promotores, coordinadoras, que en realidad somos de varios puntos de AMBA y nos reunimos todos acá. Es una ciudad que nos recibe muy bien, que el Secretario de Salud siempre está presente, que siempre hay muchísimos voluntarios, organizaciones sociales, equipos de enfermeres, que también cuando no estamos hacen campañas de vacunación. En el camión se hace particularmente hisopado. Lo que se hace con todos los voluntarios que nombré recién es hacer varios equipos, nos dan un mapa, varias manzanas a cada equipo, y vamos casa por casa hablando con el vecino. Esto es llevar la salud a la puerta de la casa. Preguntaron si tenía algún síntoma, si teníamos varios síntomas, y dijimos que no, estamos todos bien, por ahora por lo menos. Así que bueno, esperemos que sigamos así. Es muy importante, es muy importante porque hay gente que por ahí no le da bolilla a un pequeño síntoma, y si no le preguntan qué es lo que tiene, no se da cuenta que puede estar infectado. Cuando salimos tratamos de cuidarlo. Pasaron los chicos del operativo de TECAR, que toman la temperatura, y bueno, y nos aconsejan siempre con buena disposición. Así que bueno, a la municipalidad le agradecemos. Es buenísimo, es muy bueno, porque así la gente a veces no toma conciencia, los chicos principalmente no toman conciencia. Y eso es bueno que le vayan insistiendo para que se tomen la responsabilidad de cuidar a los abuelos, a las madres y a los mayores.